Hoy Sé que cada paso brilla una promesa Que cada llanto colma la tristeza Y que la vida no termina hoy Y que tal vez me digas que No puedes darme lo mejor Pero sabes que alguna vez Por mí perdiste la razón Sentado en medio de la tormenta Me dedico a pensar en ti A ver si regresas, a ver si vuelvo a vivir Pensando en los días, las noches que estoy sin ti Sentiendo lo que el corazón sienta Soy adicto a saber de ti Adicto a tus ojos, tus labios y a tu nariz Adicto a tus besos que saben un poco a mí Sabes a mí Sabes a mí Hoy Mis libros hablan tu naturaleza Cuentan historias solo en mi cabeza Hasta se escucha el color de tu voz Sé que el mundo empieza a dar vueltas y vueltas Sabes que eso no cambia nada a mi destreza Para quererte más que nunca Y sé también que dices que No puedes darme lo mejor Pero sabes que alguna vez Por mí perdiste la razón Sentado en medio de la tormenta Me dedico a pensar en ti A ver si regresas, a ver si vuelvo a vivir Pensando en los días, las noches que estoy sin ti Sentiendo lo que el corazón sienta Soy adicto a saber de ti Adicto a tus ojos, tus labios y a tu nariz Adicto a tus besos que saben un poco a mí Sabes a mí Sentado en medio de la tormenta Me dedico a pensar en ti A ver si regreso, a saber si vuelvo a vivir Pensando en los días, las noches que estoy sin ti Sentiendo lo que el corazón sienta Soy adicto a saber de ti Adicto a tus ojos, tus labios y a tu nariz Adicto a tus besos que saben un poco a mí Sabes 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 a mí Gracias por ver el video